¿En qué momento se cruzan vuestros caminos cuando se conocen Manquiña y Toni López? Fue hace años y yo creo que la primera suntanza que hicimos fue en el Festival de Cannes. Sí, yo me quedé muy sorprendido de la actuación que les vi a él y a Elio. Y entonces dije, hombre, yo tengo que trabajar con este, con Germán, con Toni. Y nos metimos en esta aventura. Siempre que les veo actuar, pensaba, la gente le está aplaudiendo, pero sería maravilloso contar la auténtica historia de Toni Lomba. ¿Por qué hoy arrastra su arte y su talento por tugurios asquerosos, como los bares a los que va, las crechas, la fábrica de chocolate? Es un poco el hilo conector del espectáculo. No, eso es mi pensamiento profundo. Tú estás intentando salvarme y hacer políticamente correcta la actividad. Las casas de mis amigos. No es eso. Habéis remarcado bastante el hecho de que es para mayores de 16 años. Yo, que soy de las pocas personas sensatas que quedan en España, creo en cosas, creo en el manto de la Virgen, creo en los signos militares, creo en el respeto, creo en la disciplina. Por eso hay cosas que los niños todavía no deben oír. No rozamos en momentos, rozo así un punto semi-pornográfico. Dos rongos o uno, Toni. No, tres, tres, tres. Yo creo que llegamos a los tres. ¿Teméis que alguien se levante y se vaya? No, después de que han pagado ocho euros, van a aguantar lo que sea. La actitud, digamos, de este espectáculo no es ofender, para nada. Es hacer una oda a la música ligera y... Suelta, suelta. No, es que me suena eso de, no, yo no quería matarla. Le digo, hostia, si no me lo hagas, pero... No, no, pero... Tuvo el mal gusto de poner el corazón ahí dentro del cuchillo. Pero lo que quiero precisar... Pero, como ella muy bien intuye, hay que hacerles entrar en ese show. Tú ya sabes lo que es arriesgarte en el escenario, todos recordamos aquel momento en Cultura Quente, en el que el público se te echó un poco encima con aquella canción temazo de Toni Lomba, Bandera, Bandera. Venga, vamos todos. España, España. Bandera, bandera. Un espetito, maldito rojo de mierda. No sé si se te ocurrió mandársela a Salva Ballesta, que seguro que se la pondría de tono, de politono, de amor. No, 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 no metas por ahí. ¿Qué te parece la canción, Manolo? A mí me encantó, me pareció una cosa gloriosa. Me he tenido un sentido de humor muy alto y además en el momento en que la cantaba, todavía más. Luego hay efectivamente una banda de zumbados, de cerebraos, que se creen dueños de las cosas, de los equipos de fútbol y tal, y que se rasgan las vestiduras, podía rasgarse algo más, que tampoco pasaba nada. Una vestimenta colorista marciana y criticándose ese fundamentalismo, pues a lo mejor de lechón, pero también para el otro lado. A ti te puede gustar el rojo, a mí me puede gustar el verde. A mí me gusta el rojo igualdad. Sí, tú eres un cachino. Manuel Juan Francisco del Cristo de la Victoria Prieto Comezaña. Y Villar González de Tomás Alonso y Núñez de Balboa. Ese soy yo. Ahí está. Este es el nombre de Manuel Manquiña. Sí, le falta el pizón. Sí, es que me parecía corto el otro, entonces añadí Manquiña. Bueno, ¿habéis visto la gala de los gollas del otro día o no? No, yo no. Yo sí. Está a favor de Manuel Verdú y yo en contra. Eso se va a preguntar, que parece que la están criticando. Hay lucha, hay lucha y él ahí... Inflexible. Bueno, ¿tú qué opinas, Manolo? Yo, ya sabe todo el mundo lo que opina. No, yo no lo sé. ¿Qué quieres preguntar? Es como la Lola Puñales. ¿Qué ves, Lala? ¿Qué ves, caña? Hay caña, hay caña. Luego cierro el micro y dices, me voy. Son conversaciones de sobremesa. Tontitos de los cojones. No, son conversaciones de sobremesa. Personarios tontitos, que le pasé los pisitos a los pobres. No sabe leer entre líneas. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Tú imagínate que estamos en este año, que eres el nominado y que subes a recoger el premio. ¿Cómo sería tu discurso? Muchísimas gracias, señor Rajoy, por los recortes que ha hecho. Se ha quedado corto, hacían falta más. Este país necesita ser embridado. Aquí todo el mundo dice, hace falta recortes, menos los míos. Muchísimas gracias. Gracias, solamente lamento que haya usted soltado a Bolinaga, para que puedan barracharse por los bares del País Vasco en lugar de morirse en la cárcel. Ya tienes frase. Eso es lo que yo hubiese dicho. Y agradezco, Marta, la oportunidad que me has dado de poder vivir esto en público. ¿Cuál va a ser el recorrido hasta ahora? Yo, por favor, va a ver. Y luego ya en internet todo. Yo confío, confío en que arrancamos ahora, pero va a ser una carrera de fondo. Muchas gracias, Marta, por esta. Muchas gracias a Uru Televisión. Gracias a Uru Televisión. Tenéis un magnífico magazine de fin de semana. Y cuando queráis volver a contar con nosotros, pues nada, aquí estamos. Pues muchas gracias a vosotros. A vosotros.